¡Hola seres! ¡Bienvenidos! Hoy quiero presentaros algo... algo distinto es una historia que a mí me gusta que me apasiona el rollo de los monstruos de feria y todo eso de la época de hace un par de siglos con la excusa de la película de Guillermo del Toro una nueva reinterpretación de este libro supongo que estará basado en el libro o en la película clásica que tenemos aquí esta es la clásica El Callejón de las Almas Perdidas del 47 con un team powers muy bien la cresta de la ola que está muy bien es una película muy reivindicable hoy en día está muy chula a mí es que todo lo que conlleve circo y freaks o circo de los horrores o cosas así a mí siempre me ha gustado mucho y esta película pues mezcla mezcla lo que es thriller de la época el noir negro así pero aquí no hay policíaco ni nada es más bien de engaño y auge y caída es una historia que se puede englobar lo que es el noir y eso pero es diferente no hay sí que hay corrupción y gente realmente que va a sobrevivir y todo esto pero son de rollo mentalistas y como con sus trucos y triquiñuelas como como ascienden y como y está muy bien es una película muy entretenida para la época a ver es del 47 y bueno a mí la he visto hace poco para revisitarla y me gustó mucho y con estas hacía mucho tiempo que iba detrás de lo que es el libro de esta ¿cómo decirlo? de esta película vaya o sea este libro llevaba mucho tiempo detrás de él porque aquí no lo encontraba porque o se había agotado o no lo reimprimían o no lo han reeditado y ahora con la excusa de que el señor del toro ha sacado una nueva versión de esta película que estábamos que estaba comentando hace un momento ha sacado pues la nueva versión esta es la versión moderna de la anterior que está basado pues como acabo de comentar en este libro pero aquí ¿de qué hablamos? aquí hablamos o intento hablar de cómic en este caso no va a ser por eso digo que es un poco extraño y un poco distinto este vídeo porque es porque a mí esta historia me apasiona y creo que era el momento de hablar un poco de ella no puedo hablar de si varía mucho el libro de la película y eso yo creo que aquí tendremos pues más mantanga como podemos decir hay más por ejemplo la portada ya vemos un personaje que en la película clásica no sale la moderna no puedo porque todavía no la he visto no puedo decir nada a lo mejor en Instagram en un futuro si la veo a lo mejor pongo si me gusta o no Callejón de las armas perdidas es un clásico imprescindible para gente amante del monstruo yo soy muy fan se puede deducir un poquito en todo esto me gusta muchísimo pero a lo que quería que vierais es esto el cómic este cómic salió en el 2007 y está basado como que indica la novela de la novela vamos a aquí a la película original del 47 y en el 2009 salió la novela gráfica que es a lo que venimos aquí me gusta mucho estas dibujos de tinta gruesa porque me recuerda mucho a mi o es la intención supongo de esas revistas clásicas de creepy y de todo este tipo de de revistas así más es que llamarlo underground underground es todo en general ya son freaks es un es un circo de freaks de gente que está por debajo de los estándares normales o sea aquí todos somos freaks aquí somos seres del culto pues mirad esto era mi recomendación más o menos vídeo análisis aquí pues si veis la película y luego leéis el libro no machaca nada o sea es más o menos la misma estructura un mismo libro pero la misma historia el desarrollo quizá cambia un poquito los personajes hay personajes diferentes hay más personajes hay otros personajes que en la película no salen supongo que por la época enseñar a un señor tullido que tiene las piernas así muertas dijéramos por los no sé cómo se llama la enfermedad al nacer que tus piernas no crecen se quedan como niños bueno aquí sale una persona así que tiene el cuerpo de hombre muy fuerte el típico enano en la película sí que sale pero es más por encima y aquí pues como que te lo te lo retrata mucho mejor en el cómic y supongo que en el libro pues estará muchísimo más retratado y habrá mucha más mandanga mucho más de esto y ahí estamos yo reivindico estas tres opciones el cómic está muy bien muy chulo lo llaman underground americano bueno de las revistas y eso el hombre este Robert Spanish Rodriguez que llaman es el dibujante y guionista que ha recreado esta historia para el cómic y muchas gracias y aquí pues nos lo trae Licantro Licantro que es una editorial donde nos trae mucho Star Trek y mucha mucho cómic así de de las películas que han salido en cine Star Trek original y Star Trek clásico también yo tengo alguno por ahí que es Licantro y también es la y pues nada más seres gracias por estar ahí y este vídeo será un poquito más corto pero bueno estaba probando cositas y eso la cámara no acaba de funcionar del todo pero bueno se distinguen los dibujos y eso más o menos hasta aquí muchas gracias y hasta la próxima todo lo bueno que podáis pero más malos que queráis que queráis y eso que queráis que queráis Gracias.